¡Qué calor está haciendo! Pero me muero por compartirte esta notición Va a estar completamente libre una librería y digo va a estar Porque te quiero compartir todos los detalles para que tú la puedas tener Pero antes de continuar por favor regálame un comentario aquí abajito Un te amo, un te odio, una carita feliz, cualquier cosa porque me estoy muriendo de calor Deja tu comentario, suscríbete si no estás suscrito, deja tu like en este video Y vámonos al video Pues así es, hace 7 horas nos llegó este correo en donde dice que van a venir más de 800 samples Royalty Free, 100% Royalty Free Y antes de continuar quiero decirte que cuando digo Royalty Free Es que tú puedes hacer tus canciones, monetizarlas o ponerlos en tus videos O subirlas a donde quieras y lucrar con estos sonidos, hacer lo que quieras Haz tus propios loops, haz tus propias canciones, mételas a música para películas Haz lo que quieras, vale, nada más como para dejar en claro porque luego me preguntan Que si con los Royalty Free se puede monetizar Si se puede monetizar y esta es tu licencia al momento de descargarla Tener una prueba va a ser tu licencia por si algún día te metes en un problema O alguien te quiere decir a ver enséñame que eso es tuyo Aquí vas a tener tus licencias de todo, no te preocupes Entonces nos va a llegar esta librería y por eso te decía la vas a tener gratis Hoy no la vas a tener gratis sino hasta el día 23 de junio O sea si hoy estamos a 16, faltan muy poquitos días para que tú la puedas tener Pero tienes que estar en una waiting list y si no estás en esa waiting list No vas a poder tener este acceso a todo este bonche de loops de batería Loops de percusiones y también one shots Y me gusta que las librerías te compartan los one shots de los loops que utilizaron Para que tú puedas moverle, para que tú puedas hacer tus propios loops y todo Aparte te dice que son para pop, son para hip hop, son para dance y son para EDM Ya estuve escuchando un poquito de los ejemplos y también si haces trap, si haces cualquier cosa que pueda entrar dentro del género urbano Va a servirte también Aquí te dice que va a ser 1.6 GB de contenido que vas a tener Es mucho pero quiere decir que vamos a tener mucha variedad Solamente para arrastrarlos y hacer tus propias canciones Entonces vamos a darle click aquí al botón que dice join wait list Y yo te voy a dejar este link directito Entonces vamos a darle solamente a ese link que te estoy dejando Y aquí ya sale Seismic de Slate Digital Que te digo que es una marca que me gusta que regale muchos sample packs Y desde hace un tiempo porque antes pues eran puros plugins ¿no? Pero han ido implementando todas estas herramientas que a todos nos benefician Entonces si quieres escuchar un ejemplo de lo que puedes hacer con eso Solo le puedes dar play aquí a este audio de SoundCloud Te vas a dar cuenta que está súper chido Yo no lo voy a dejar Pero si tú quieres dale play y escucha todo lo que te va Lo que vas a poder hacer Una idea hay como una para que te emociones ¿no? Aquí en la parte de abajo viene más información Igual para que le des click a estos nombres de Azuma De Rainier Galeras Esto puede pasar como por trap Este segundo Escúchalos y tú júzgalos por ti mismo Aquí te dice todo lo que te van a dar Son 187 samples de OneShot 153 loops percussions 152 one shots de percusiones del mundo World percussions 229 loops modernos de batería O sea viene muy enfocado en la batería De hecho es de baterías y de percusiones Entonces vamos a ponerle aquí donde dice Join Waiting List Aquí vamos a ponerle nuestro correo Debe de ser un correo que tú utilices Que tú estés al tanto de él Para que te pueda llegar una notificación cuando ya esté Y aquí abajo hay que ponerle la Lada de tu país Y tu número de teléfono Y darle click aquí donde dice Join Wait List Listo no nos avisó nada Normalmente espero como una notificación De algo que me diga Ya estás dentro Ya no te preocupes Si te va a llegar Pero no hay que preocuparnos Eddie Productor Musical Va a hacer tu alarma Para que el 23 de junio La puedas descargar Y la empieces a aprovechar Porque como ya vimos viene de mucha calidad Por favor suscríbete a este canal Si aún no estás suscrito Si ya te suscribiste Dale click a la campanita Pero por favor no se te olvide De dejar tu comentario aquí abajo Diciendo que ya te suscribiste Diciendo que calor hace Platícame cómo está el clima En tu ciudad donde vives Pero por favor deja tu comentario Y tu like en este video Nos vemos próximamente Babay Yo soy Eddie Productor Musical Y te quiero invitar A que te suscribas A mi canal de YouTube En donde te voy a compartir Tips, consejos Y mucho contenido más Completamente gratis Si te dedicas al audio O a la producción musical Este es el canal Que tienes que seguir Sé parte de este gran equipo Y dale click a ese botón Que dice suscribirte